Viernes de Jeans Day. Oh, y vienes de Shakira. También. Siempre es bueno tener en nuestra parrilla a Shakira. De la primera etapa, de la segunda etapa y de la más reciente. Sí. Sí, también de la más reciente. Sí. Oye, Felipe, es que estoy preocupada por Shakira. ¿Qué le pasó? No puede vender una casa. ¿Shakira me barato? ¿Shakira Isabel me barato? Que necesita vender una casa urgente para el seguir. Necesita a Lucas. No sé si te interesa una casa en Miami. Ah, es que justo estaba cotizando. ¿En serio? Estaba cotizando. Estaba cotizando. Porque me acordé que tú tenías ganas de viajar a Miami. Sí, sí, sí. Igual está súper accesible porque vale 11 mil millones de pesos. ¿Cuánto eso? No, 11 mil millones de pesos. 11 mil millones. ¿Y cuánto eso? Es que nunca tenía esa cantidad. 16 millones de dólares. En su interior, la casa tiene 6 habitaciones, 7 baños. Viste preciso. Gimnasio, área de spa. ¿Está vacío? ¿Cómo vacío? O sea, no hay nadie viviendo en este momento. No, pues. ¿Sabes lo que haría yo? Área de spa. Exprópia. 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 En Pongámonos Serios, Noticias para Hacerte Feliz. ¿Y otra vez hoy? Esta es la historia del joven paquistaní que tiene como mascota a un león de 80 kilos viviendo en su casa, donde tiene hasta su propia cama. Y a veces él va a visitarlo a la cama y duermen juntos porque se adoran. Es su mascota. Pero es un animal salvaje. Así es. Sí le he dicho. Sí le he dicho. Sulf Kaj Chabdurri, de 33 años de Multan, Pakistán, es dueño de un león que compró a principios del 2019 cuando apenas era un cachorrito. Era un leoncito chiquitito. Pero ya los cachorritos ya un arañazo de esos te puede herir. En todo caso, en todo este tiempo, el león creció y se ha convertido en la mascota de la casa con la que comparte juegos y espacios en la cama, como te decía. Como hay gente que duerme con peluche, esto duerme con un peluche verdadero, verdadero. ¡Bavar le puso a su león! ¡Bavar! Como el elefante. ¡Sarigüeyo! Ya, Bavar, tranquilo. Pesa cerca de 80 kilos y te engulle 5 kilos de carne cruda cada día. Para el desayuno, para el desayuno. Para el desayuno una cebra. Para el almuerzo dos ciervos. ¿Te lo encargo? Sí, su dueño le permite campar a sus anchas por toda la casa. Porque hay gente que no tiene los perros adentro de la casa. No. ¿Has visto? Ya, este tiene el león adentro de la casa. ¡Bavar! ¡Bavar! Además, él tiene un hijo de dos años. El dueño, Sulcaif. El jefe. Sí, y dice que no tiene, ni se le ha pasado por la cabeza, encadenar, amarrar a su león. A lo mal, limarle la uña un poquito. Pero lo vuelven a crecer. Para que, claro, para que no se rompa. Es como mi hijo. Es como mi hijo. Tenía dos meses cuando lo compré. Pudo mal ahí comprar. Adopte, no compre. Sí. Aunque sea un león. Bueno, hay que ver que la legislación allá en Pakistán... Es distinta. ...permite comprar leones. Acá no se puede. Sí, que se es el sí también para aclarar eso. Sí. Tenía dos meses cuando lo compré y lleva varios meses viviendo conmigo. Es como un hijo. ¡Bavar, venga! Te maté el video porque aparece como una entrevista donde le da que ir. Y ahí no, tía, ríe de la cama. Sí. Una noticia que nos alegra el día. Hasta cuando un día el león, como animal salvaje que es, lo desconozca. Y de noticia del día bonita, pasa a ser la tragedia del día. Hasta el momento no ha sucedido. Ni Dios lo permita. Yo diría que fue de... Tito el bambino. ¡El patrón! ¿Qué fue de Tito el bambino? ¿Está haciendo algo? Por lo que yo sé, Tito el bambino goza de muy buena salud, vive en su natal, Puerto Rico. Ya. Es padre de un hermoso varoncito, un niño ya que va al colegio y está perfectamente casado con... No, no sé siquiera con ella. No, no sé siquiera con ella. Con una dama, con una dama. Pero ya, pero ¿sacaba música nueva a Tito el bambino o no? Está periódicamente sacando música sin tener la repercusión que tuvo. No sé. Mi cama huele a ti y otros... ¡Tito el bambino! ¡El patrón! Te escuchamos, Tito el bambino, te escuchamos. Está igual, es como en el año ese que vino a Viña, andaba pidiendo la gaviota como para que se la regalaran. ¿Qué? 2010, está en un TVT40 el podcast. Es muy bueno, Tito el bambino. Más allá de que no sé el motivo por qué está ajeno a las grandes listas. Claro. Mira, igual es heavy porque el año pasado estaba enfrentando problemas legales. El que nada debe, nada teme, publicó el reguetonero. Ah, acreedores. Vio una ley de tránsito por manejar una cuatrimota en carretera y sin protección. Y ahora tiene que hacerse una prueba de ADN para saber si esta moto era de él. No, si era todo un show. ¡Qué cuestión más rara! ¡Eso dice! ¡Eso dice la bajada! Pero en cuatrimoto, en la playa, ningún problema. Parece que esto era la carretera, po. Esto era como en la lanera. Ah, me equivoqué. La prueba de ADN era para determinar... Que andaba con la pipa. No, es que andaba con un arma. Ah, pero está cada vez peor la historia. La rueda de la cuatrimota no la encontraba tan mal. Tiene que determinarse que la pistola que andaba trayendo era de él o no. Porque andaba y estaba en la cuatrimota. Pero no se le va a dejar un videoclip que a veces se utiliza en esa... Deja de justificar cosas. Bueno, más allá de eso... No puedo creerlo, si era el patrón del bien. Bienvenido, el patrón. Es como nunca más volví a sacar hitazos como estos. Vitillo el bambino tenía muy buenas canciones y un tono de voz distinto a los del reggae, los del reggae, los del reggae de esa época. Por eso era muy reconocible. Pero ahora te la podrías subir un pelín. La discola encontré. La discola encontré. La discola becé. En la discola becé. En la discola toqué. Y ahora está loca conmigo. Qué poesía. No sé qué me estás llamando. No sé qué estoy picando. Cotizado el hombre. ¿Sí? ¿Qué sé qué? Cotizado. Se enamoraron de él en la disco. ¿Y pero él cree que se enamoraron de él en la disco? ¿Cómo se está curando? Esta es la versión de él. Esta es la versión de él, claro. Porque yo me imagino la otra versión y como el loco curado, pasó cola, roncola, la cuestión que sea. En cuatrimoto armado. ¿Cachai? Están de la disco en cuatrimoto. Hoy hablando de día viernes y de día 26 de febrero, hoy es el día mundial del pistacho. Del pistacho. Me encanta el pistacho en todas sus formas. Solamente en su forma de frutos secos, piscitos. ¿Y como helado? Qué asco. ¿Cómo helado? Qué asco. Esa tan lapidaria. Qué asco. El único rico que tiene es el color. El color verde. Verde, verde. Verde pistacho, ¿cómo se dice? Verde pistacho, sí. El resto, qué asco. Yo conocí a una persona que me decía, no me gusta el pistacho, encuentro que es muy duro. Se los comía con cáscara. Se los comía con cáscara. Bueno, acá el señor Gonzalo Mare, mientras se comía el pistacho con cáscara, le gusta la cáscara. Ah, eso sí. Está loco, está loco. Oye, tengo unas cáscaras de sandía también para que te sirva de postre. Chao, señorita. Chao.